¡Hola chicos y chicos! ¡Hola chiquete linda! ¡Qué miedo! ¡Hola chicos y chicos! Chicos, si no les gustan los juegos de miedo Mejor no vean el video Pero los valientes sí, véanlo Como nosotros Mira, aquí está Guti manejando Es que yo siempre manejo Claro que sí, manejo bien las cosas La situación es terrorífica, las manejo muy bien ¿A dónde vamos Guti? Pues no sé, ahí el radio nos está diciendo Cosas que no sé Ah, es que está cerrada la... Ah, sí, ¿qué dice? Death End, ahí termina ¿Qué se oye? Ah, es como historias de miedo en el radio ¿O qué, Guti? ¿A poco? ¿Ruby, baby, regalos? ¿Quiénes son esos? Ah, son los creadores yo creo, Guti ¿Chiquita? Muy bien Te voy a llevar a la mejor pizzería del mundo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Es un cerdo, ¿no? Un cerdo Ah, ya le hallé la forma así Es un cerdo Está atravesado ahí en el camino, Guti Pero... ¿Lo atropello? No, 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 no Te va a... Te está tocando la puerta, Guti Es la puerta, chiquita Ah, Guti Chiquita, chiquita ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Que se desmayó? ¿Se desmayó? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estaba pensando que se estaban... Que estaban... Bienvenido a Cottonwood Farm Yo soy Jackson ¿Qué pasó con este cara? William ¿Qué le pasó ahí en la caja de este? ¿Qué te he dicho de tener respeto por nuestros invitados? Estás actuando como un tonto Jackson Jackson Oye, ahí está sentadita, chiquita Son unos hermanos locos El señor Quiere que le mostremos un real ¿Qué es esa? A ese cerdito Fue muy malo Y se sustó ahí en el camino ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Ah, sí ¡Conte! Te está olfateando, Guti Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me está olfateando Pero sí me puse... Sí me bañé ¡Ah! Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue ¡Ay, Dios! Bueno, tengo un cerdito que atrapar Tengo un cerdo que atrapar Ya se van Ahora ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh! Son unos hermanos psicópatas, chicos ¡Guti! Pero luego, ¿qué hacemos aquí? Miren A ver, aquí hay... Cura Ok Y aquí tenemos que... Ah, lo que pasa... ¿Te parece un maniquí? Lo que pasa... Ah, agárralo, Guti, agárralo ¿Ya lo agarraste? Sí, ya lo agarré Tienes que ponerlo aquí Aquí ponlo, Guti Muy bien, ponlo ¡Ay, Guti, no! ¡No metas la mano! Ándale ¿Por qué me asustas? No, con el B está el inventario Y luego te equipas al brazo Y luego el brazo lo pones aquí Ándale, Guti Eh, ranura... Ok ¿Y luego? Ponlo ahí, Guti Aquí Ajá Muy bien Ahí está Ya con eso activamos la puerta de la salida, Guti Vente, vámonos Pero no podemos... Ah, mira, puedo agarrar un martillo No, no se puede agarrar Con la L sprint Para correr ¿LT? L Con el que corres Ah, el stick Sí Ok Cerramos la puerta, cerramos la puerta Guti Aquí Hay que investigar cosas Hay que agarrar... Mira, agarra esa cura, Guti Ven Esta que está aquí ¿Cuál, cuál? Esta cura, agárrala Pero me la equipo Sí, equipatela A ver Con el B, inventario Ranura, uno Yeah Porque, pues, para las emergencias Mira, ¿hay alguna en la taza del baño? Ah, yo la agarró, yo la agarró, Guti Es una estatuilla Chicos, váyanse por un sándwich Porque este juego está un poquito largo Yeah Muy bien, Guti Hay una rana ahí, chiquita ¿Dónde? Ah, sí Vente, 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 Guti Aquí Ok Ok, ok, ok Mira, aquí hay otra figura La voy a agarrar Estatuilla de pájaro La tengo Y ahora hay que ver la televisión Lo que hay aquí, chicos Ah, mira Apréndetelo, Guti Donde está el águila Está El florero Rojo El florero Luego El caballo Lámpara Y gato Plantita Plantita Ok Águila Rojo Caballo Lámpara No sé No sé si te olvida, Guti Mira la rebanada de tarta Ok, vente, Guti O sea Caballo Ay, Guti Bueno Cualquier cosa, corres Pero el gorro Corre, Guti Sí Escómate Alejate de él Nada más Aquí, aquí Sígueme 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 No, 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 no Ya me tomé la cura Ah Va atrás de mí No, corre, corre Déjame Me mató No corremos rápido Me mató, chicos Pero como quiera Se reinicia Ya se va, ya se va, ya se va Uy, la cura no me ayude A ver, entonces Vamos a hacer esto, chicos Deja que se vaya Ya se fue La lámpara era el caballo Ah, pero no tengo el caballo No, él no tiene ese caballo ¿El gato es la flor? Agua, Guti ¡Gutte! ¡Corre, Guti! ¡Ay, corre, Guti! ¡Pero no corro! ¡No corro! Sí, o sea, ¿por qué no corremos? Estamos muy pachorras A ver Como que corres y luego no corres, ¿verdad, Guti? Sí, sí Deja que se vaya Deja, voy equipando estos Esto Para poner estos Pero abré las puertas Yo pensé que no las abría El cerdo Sí, ya sé, Guti Bueno ¿Cómo que se fue? Ten cuidado Porque te sale de su petón ¿En el florero rojo ¿Qué era? ¿El florero rojo Era el... ¡Ah! ¿El que no es el gato? ¡Ay, Guti! ¿Qué era el florero rojo? No sé, no sé, no sé ¡El águila, el águila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Te están dando masticadas Te están mirando ¡Cígote! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡Me estoy bañando! ¡Ah! ¡Me estoy haciendo el baño! ¡No vengan! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ya se va! Ya se va, ya se va Esta tuya es de caballo Lo tengo A ver Entonces Deja, pongo las cosas ¿El gato era dónde? Ay, ya no se me olvidó El gato era en las flores En las flores En la flor amarilla Lo pongo Está pasando por aquí Y el águila El águila era ¡Ah! ¡Corre, Guti! ¡No! Me está matando No puedo correr Bueno, Guti Que Dios se apede de ti ¡Me tiene atorado! ¡Me tiene atorado! Ya me mató Ya me mató A ver, deja El caballo ¿Dónde era? ¡Ay! Se me olvida todo A ver Ay, no Y viene para acá Hay que se vaya Eh, pero es que Te persigue Y no corre uno Sí, no No me corre A ver ¿Cómo era, chicos? Se me olvida Otra vez ¿Pero cómo le hago Para salir de aquí? Ahí entrate enlo, Guti Ahí entrate enlo Corre, Guti Voy detrás de ti, chiquita Perdón Ya, ya se abrió la puerta Ya se abrió la puerta ¡No, Guti! ¿Por qué me cierro la puerta? ¡Guti! Ya Ya abrí la puerta, Guti Ya abrí la puerta Chiquita, estoy todo mordisqueado Yo también Te estoy herida Vamos Ahora sí, mira, Guti Nos vamos a ir todo derecho Hasta el fondo a la derecha Hasta el fondo a la derecha Y hay una puerta Y hay que abrirla ¿Fondo a la derecha? ¿Ese es la izquierda? ¿Fondo a la derecha, Guti? No, ¿esa es la izquierda? Aquí Te diste vuelta a la izquierda Bueno, tú sígueme, Guti Deja que se vayan Mejor no me digas dirección Chiquita, se va a meter aquí Y nos va a comer No, no se va a meter No se va a meter ¡Se vaya! Se está oliendo No se está oliendo ¡Corre, Guti! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué abriste la puerta? Pues para escapar ¡Corre, chiquita, corre! ¡Corre, que no te alcancen! ¡Abre! ¡Ábrete! ¿It's locked? ¿Pero cómo que it's locked? ¡Ah! Ya 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 ya, ya entendí Ya entendí Es que tengo que ir por la llave Tengo que ir por la llave Pero ahorita que se vaya el cerdo No me acordaba que tengo que ir por una llave, chicos Una llave Ya se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Ok, voy por la llave, aquí está Se abrió esta compuerta, chicos, tengo que agarrar la llave La llave Ay, ahí se va Déjalo, equipo Y me voy Me voy, me voy, me voy No puedo salir Ok Ya te abrí la puerta, Guti, para que te vengas para acá Sí, pero ya estoy En el principio no sé ni para dónde tengo que ir Vete por todo el pasillo, sigue todo el pasillo Nada más que esquiva el cerdo Sí, para que me coma el cerdo Corre, Guti, ven, sígueme Aquí, aquí baja, aquí baja, aquí baja Aquí, aquí ya no pasa, aquí ya no pasa, aquí ya no pasa Muy bien ¿Por qué no pasa? Porque ya está como que este es otro... ¿Cómo que ahí ya se quedó? Sí, ahí ya se quedó, ya no pasa Ok Son monedas Mira, una pistola, agárrala, agárrala, agárrala acá Acá, acá Ah, sí, la pistola, la pistola, chicos Pistola Sí, sí, sí Equipo La llave esta ya no nos sirve Y tengo esta moneda Ah, mira, para que te compres, que es para balas, ¿o qué? Sí, balas y... Comprate balas No, pero es que te cobran monedas y nada más tengo una moneda, Guti Ah, ok, 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 ok ¿Y aquí? Mira, hay unos, unos candados Sí, es que para eso se necesita una ganzúa, Guti, también Pero la ganzúa te la venden o también te aparece aquí en el mapa Bueno, entonces... Mira aquí en el suelo, dice llave de escarabaco Ah, yo la tiré, sí, yo la tiré Aquí ocupamos una llave para abrir esa puerta Ah, mira Primeros auxilios, agárralo, ven, ven, ven ¿Dónde están? Ahí en el suelo, en el suelo Ah, ok Cachiche Bueno Aquí, me curo Ah, esta llave de araña, necesitamos una llave de araña Sí, hay que irnos por acá, Guti, vente Sígueme No veo nada Con toda la sangre en mi rostro Ok Muy bien Aquí hay balas Hay que abrir esto Y aquí hay una clave Ah, no, dice que la hora se termina a las 10 Esta es una clave Ey, mira, sopa de tomate Mira, dice aquí Sopa de tomate, es para el conde Pátula Eh, mira Aquí dice que Que alguien le quitó una manecilla Al, al reloj Sí, hay que buscar la manecilla Oye, ¿para qué servirá esta sopa? Ah, ok Eh, te hace efectos de que resistas Supuestamente Ah Mira, 14.35, dice Ah, ok Que tiene que ser esa hora Entonces hay que buscar la manecilla, Guti Ok Y aquí pipirín, ¿no hay pipirín? No, pues ya la agarré yo, Guti ¿Y esto qué es? Esto de que está aquí Ah, mira, hay una moneda Ven, ven, ven ¿Dónde? Hay una moneda Ahí, abajo Ah, qué padre, Guti Bueno, eso la vamos a reservar ¿Qué? ¿Y esto qué es? Esto Oxidado ¿O qué es? Ay, no sé, Guti Vente, vente, sígueme Ah, ok No, no, no es nada No es nada Nada más era para que lo viera No ¿Qué es eso? De bucherín ¿Qué es eso, chiquita? Es que son unas Unas cosas que los hermanos hicieron, Guti Hicieron unas anomalías Ay, no Se fue por acá Entonces vamos para el otro lado No No, no se puede Está cerrado, Guti Mira Aquí cae otro sapo Otra rana Aquí está Mira, munición de pistola La tomo Mira Un cortador de cajas Lo tomo Con ese cortador de cajas Vamos a abrir cosas Todo, todo Tómalo tú Todo, tómalo tú Aquí está Abrimos a esto Ah, mira, aquí hay una caja de herramientas Guti, ¿tienes primeros auxilios? No Aquí está Abrimos una caja con primeros auxilios Para que lo hagamos ¿Pero tú no necesitas? No, no, no Yo tengo el de la sopa Ay, agarré la manija La de la La de esta Ah Vamos por la Por la Al reloj Guti A ver Pero se me hace que me voy a tener que tomar La La de primeros auxilios Porque estoy todo herido Bueno, está bien, Guti ¿Me lo tomo? ¿O tú crees que mejor me lo guardo? No, tómatelo para que resistas Ay Bueno, voy a poner ¿A qué hora decía el reloj? A las dos El 14.35 Ok, 14.35 Vamos a ponerlo este, chicos Usar Muy bien Ahí está, yo lo puse Ahí son las tres Ahí es, ahí es Ahí Sí Uy, ¿qué salió? Una llave Ay, la llave de la lavandería, Gote Ay, Dios Mira, ven Ven, ven Aquí en la chimenea Hay munición de pistola Para que la agarres Uy, la pistolota que traes ¿Cómo lo viste, Guti, eso? Pues que tienes que pasar Para que te lo marque Tienes que pasar Ah, ok Bueno, vamos a lo de la lavandería Ya tenemos la llave, chicos A ver, a ver, a ver Esa está, ¿no? Ah, no, es acá No, no Es la de acá Ay, a ver Llave Ranura 2 Cierro la puerta o la dejo abierta Eh, como sea Ahí está Ya le estoy abriendo, ¿no? Hay que la mentería tan fea Ya le abrí A ver, ¿qué fue? Pensaba que estabas uno De los hermanos Por un segundo ahí Llego, no tienes idea De lo bueno De ver a otra persona Que no está tratando de matar Escucha Estoy en la misma situación Que tú ahora mismo, güey Ah, dice que también Está en la misma situación Que nosotros Sí, también nos atrapó Y no tiene mucho tiempo Digo, lo atrapó Lo atrapó El jardín Ahí tenemos que escapar, Guti Pero hay una puerta Ahí Ví a los hermanos Con la clave No hace mucho tiempo Bueno, yo digo Los hermanos Ah, están hablando De que nos tienen Que atrapar otra vez Oh, oh Ah, dice que Que ellos ya se dijeron Cuenta del reloj Es que quería agarrar La llave No, se va a petatear Ah, qué malosos Ay, no Pero ¿por qué hicieron eso? Porque iba a agarrar La llave Ahí vienen, ahí vienen No, no, no Se fueron, se fueron Se fueron, Guti Se fueron No, pero yo vi que salieron Bueno Bueno, ¿por dónde nos vamos? Eh O sea, tenemos que escapar Por el jardín, ¿no? Por aquí Sí Pero dice que tienen ahí La key from Jackson Mira, aquí hay una llave ¡La llave! ¡Esa es la llave, Guti! Es la que ocupamos ¡Eh! ¿Y esto está cerrado? ¿Qué es esto? Mira, sí, ábrelo Primeros auxilios Primeros auxilios, agárralo Agárralo, agárralo Sí, yo porque estoy herida, chicos Sí, porque nos hirió El compañero con el bate Nos pegó Ahí está Ok Aquí Mira, ahí hay otra ¿Qué se oye? Un cerdo Ah, es que tienen un cerdo allá Ah, no Este es que hay que Bueno, este no es nada todavía, chicos Mira, chiquita, aquí Para que leas No sé qué No, que dice que Hacia dónde mira el león Supuestamente Este Ah Pero este No es necesario hacerlo Creo que no Porque mi corazón está latiendo así No sé, Guti Ay, Guti Es que sigue algo bien feo, Guti No, no, no No Escapa Si corres, Guti Pero hasta dónde tenemos que escapar Hasta dónde tenemos que correr Bueno, aquí tengo el arma Aquí tengo el arma Corremos hacia atrás Sí Ahí Estamos apuntando Es ese Toma Vámonos 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 Toma Toma Lo maté Lo maté Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, Guti Lo mataste Sí Lo maté, Guti El Butcheri Mira Tenemos la llave, Guti Ok Mira, y esta botella de cristal ¿Para qué sirve? Para distraerlos Ah, sí, para distraerlos Lo agarro Ay, pero es que va a haber muchos Butcheri, Guti Mira, me dieron algo ¿Qué te dieron? Ay, ¿cómo te le hago? ¿Cómo le hago para dártelos? Yo no los agarré, pero me pegué y me lo dieron Son balas Caída Caída, ponle Ya lo agarré, Guti ¿Lo agarraste? Sí Pero todavía tengo Pues, caída ¿Agarraste dos o qué? No, es que te estoy dando una bala por cada Ah Una bala Ahí está Ya, ya, ya Gracias Ay, qué miedo Bueno, entonces, ¿qué agarramos? Ah, la llave Hay que retacharnos, Guti, ¿eh? Retacharnos a... Ah, bueno, vamos Espera, me deja agarrar la llave de una vez Pero porque tengo sangre en mi visor En mis ojitos Yo también, Guti ¿Estoy lesionada o qué? Guti Ay, Guti Es que... ¿Es aquí? No, no, no No, no ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Está bien feo Sí, sí, sí Hay que regresarlos, Guti Pero... Mira, Guti Si corro, me sigues Ok, si corres, te sigo Pero si corres Deja, veo que hay acá de este lado Si no corres Ay, que hay un buchería Está campeando ahí Pero que no nos vea O vento la botella para distraerlo, ¿no? También No, pero ¿para dónde? Tienes que ventarla para un lugar donde no nos vea Esta llave ya no la vamos a ocupar Está Caída Entonces, caída Caída libre Ah, mira, ahí está el bucher No, que no te vea, que no te vea, Guti No, no, no Hay que ir Mira Mira, ahí, ahí tenemos que ir Aquí, aquí lo lupeo Aquí lo lupeo Aquí lo lupeo Sígueme ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! Ay, lo bueno es que es lento, ¿eh? Acá hay otros, acá hay otros Acá hay otros Vente, Guti ¡Corre! ¡Corre, Guti! ¡Corre, Guti! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Corre, Guti! Sígueme, sígueme, sígueme Te estoy siguiendo, corro, corro Ahí hay algo en el suelo, no sé qué era Yo lo dejé ahí, yo lo dejé ahí, estoy abriendo aquí Ya, ya, ya estamos aquí Ya estamos aquí, Guti Municio de pistola, lo tomo Ay, qué bueno, municio de pistola Ok, aquí Hay que investigar, Guti No hay nada, aquí no hay nada, hay una puerta Cerrado por el otro lado Se abrió, se abrió la puerta, se abrió la puerta Ah, es por aquí Ay, ahí está un bucheri Ay, pero ese lo tengo que matar porque hay que Hay que investigar cosas ahí No le podemos hacer la envolvencia, ¿verdad? Le estoy dando, le estoy dando ¡Ah! ¡Estoy recargando! ¡Ah! ¡Ah! Oye, me tardó mil años en recargar Ya, 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 ya ¡Me tardó mil años en recargar! ¡Ah! Me mató ¿Y no le puedo pegar? No, Guti Oye, es que no No los puedes matar Tienes que recargar como mil años Te tardan mil años en recargar No, ya desperdicié mis balas ¡Qué mal! ¡Ay! No se muere, sí Ya, Guti, vente ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, chiquita! Estuvo bien difícil ese ¿Eh? Moneda Ah, ese adrede Para que haga ruido, ¿verdad? Sí, Guti Munición de pistola A ver A ver, voy a buscar cosas aquí ¡Ay, hay que hacer este puzzle! Balas A ver ¡Ay, Dios! Que Dios sea peda de mí ¿Ah, le tienes que dar? Sí ¿Pero las balas? ¿Me las tengo que echar? ¿Pero si no la atinas? ¡Ay, Guti, ya! ¡Ah! ¡Sí pude! ¡Ay, Dios! ¿Y esta puerta? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Ah, ya se abre aquí La llave, Guti Muy bien ¡Ay, Dios! A ver Que ahí tengo Llave del taller ¿Dónde queda eso? ¿Este es el taller o qué? ¿Es el taller? No sé No sé, no sé Mira, aquí hay otra Otra caja de herramientas Para que haga Oh, oh ¿Hay alguien ahí? Sí, hay alguien ahí, Guti Ay, me la guié Me la guié, chicos Ah, ya sé Creo que sí es por aquí ¿Pero cómo lo hacemos Con este bucheri? ¿Cómo abrimos ahí? Está un bucheri campeando, Guti Es que es por aquí Mira Déjame te explico Cómo está la situación Sí Aquí tengo que ir A donde está este reloj De arena Por el otro lado Ah, le das la vuelta Se va a abrir esta puerta Donde estoy yo Esta se va a abrir Aquí, quédate Aquí, quédate Entonces mejor me quedo aquí Sí, aquí, quédate Tú te metes Ok A lo mejor, Chancey Si tú te metes Te meten a ti En un respawn A lo mejor Ay, ¿por qué está cerrada Esta puerta, chicos? Ay, Dios Ah, es que esta la tengo que abrir ¿Pero cómo la abro? Ah ¿Me faltará algo o qué? A lo mejor una llave o algo O a lo mejor esa no se abre No A lo mejor sí Bueno, el chiste es que te quedes ahí Guti, que pasas Y a lo mejor respawneo ahí Sí, sí, sí Hay que Sí, sí Yo aquí me quedo Aquí me quedo Bueno Deja, agarro Este Para Tener fuerza Y aguantar vara Sí Ok Que te vaya bien, chiquita Tú puedes Ay, ¿cómo me pescan? Qué falso El hitbox, chicos Sí, a mí también me hacen eso Quírate, quírate, quírate Ay, te están dando con todo, chiquita Corre Vétete, vétete, vétete Ya, 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 me pasé Tú córrele, córrele No puedo, me están agarrando, Guti Ah, bueno Que te agarren, que te agarren Al cabo que yo estoy aquí A lo mejor te dejan aquí, ¿no? No, es que no alcanzo No alcanzo Ya se cerró Sí Por ahí Pero no te dejaron aquí Ah, ya estoy aquí ¿Contigo? Yeah, yeah ¿Dónde estás? No te veo No sé, yo tampoco te veo ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? Aquí, aquí ¿Dónde estás, Guti? Ven Ahí, ahí, ahí Ahí estoy Ahí estoy ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, dice que Me equivoco Que lo tenemos que ayudar Porque logró llegar hasta una llave Pero no Ah Pero lo están persiguiendo Ay, chiquita ¿Qué pasó? Tenemos que ayudarlo Ayudarlo Mira, aquí hay balas Aquí hay balas Aquí hay balas Aquí, mira Mira, deja el investigo Para acá Porque no vaya a ser Que haya más cosas Me lagueo, chicos ¿Eh? Ah Pero ahora qué No tendrás ahí Algo abierto En la computadora Sí, muchas cosas Aquí hay una Aquí hay una estatuilla De este lado No te veo ¿Dónde estás? Un cien pies Pues me regresé Acá donde me viste La primera vez Mira, aquí hay un cien pies Ah, es la llave Esta, ¿no? La que hay que abrir, ¿no? Ah, no, la del taller La que tengo La del taller Pero esta La mano Es por aquí, Guti Pero luego acá Ya investigamos bien A ver Eh, ¿pero qué está marcando aquí esto? Una escultura Que te dije Desde Topo Chupo A ver Mira, aquí No, a ver Aquí ya no hay nada Guti, aquí Mira, aquí hay para comprar Munición No No, ya no Pero entonces Esta llave nunca la usé ¿O qué? A lo mejor Era la que tenías que usar ahí Y se buggeó A lo mejor Tenía que usar en esa puerta, chicos Pero Pero El asunto es, chicos Que pasé Porque Guti pasó Entonces ya me mataron Y respawneé Donde respawneó Guti Entonces Pues a veces cuenta Como que ya lo hicimos Eso Sí O sea, chicos Que cuando jueguen esto Jueguen cuando menos Con otro compañero A ver si Para que el otro Uno se sacrifique Y el otro haga las cosas Mira Si se ve Ay, no puedo No puedo bailar Uh, Julio Bueno, Guti Dale, dale, dale Voy a ir ¿Qué pasó? ¿Eh? Se cerró la puerta ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y esa risa? No No me Se acabó De Bochere Continuará En el siguiente capítulo Ah, y en el capítulo Produjo ahí medio mocho ¿No? Así que una disculpa, chicos Sí, pues es que estaban hablando bien rápido Y yo le estaba poniendo más atención A los monstruos Y a la historia Sí, ya sé De lo que estábamos haciendo Oigan, chicos Y también, este Lo bueno es que siempre te regresan a un checkpoint No les piden dinero Bueno, chicos Entonces se llama The Butchery Horror Nos vemos hasta mañanita Saludos Los queremos mucho Yeah Bye, bye Yeah Bye, bye No No Gracias por ver el video.